Problemas para el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una investigación judicial del propio FBI que ha llegado a entrar en su casa y requisar 12 cajas dice que el expresidente estadounidense podría haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios en Nueva York. Esto incurriría en un presunto delito de fraude al cual el expresidente de los Estados Unidos tendría que enfrentarse. Sin embargo, parece ser que no va a dar muchas explicaciones públicas y aferrándose a una enmienda de la Constitución, Donald Trump ha decidido no hacer declaraciones. Eso sí, sí que ha dicho que se trata de una investigación politizada y es que si él fuera el primer mandatario de los Estados Unidos parece ser que este cargo le ha hecho mella en palabras suyas y dice que se le está investigando por haber sido líder del país. No obstante, el FBI continúa con sus investigaciones y ya han requisado numerosas documentaciones de su propio domicilio. Una documentación en la que según las primeras pesquisas policiales parece ser que hay una inflación de los activos inmobiliarios que el propio Donald Trump tenía en la ciudad de Norteamérica de Nueva York. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca a la actualidad de Estados Unidos y les iremos contando cómo avanzan estas investigaciones del que fuera un día líder de la primera potencia del mundo.